Ya volvemos con, buenos días a todos, con el auspicio de, andar bien tiene un plus, protein plus. Ouch, se acabó la PB, no podremos encontrar la señal. La piratería no pertenece a TVN. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Haciendo esas cosas te pueden llevarte más de 15 años en prisión y una multa de al menos 3 millones de pesos chilenos. Para más información, visita ap.tvn.cl. Apaga tu tele. Perseverte el gaba de la universidad, perdona. Tieneард la combate de la solar. Estos chilenos, para nuestra información, visitate.tv.cl Apala tu tele Te repito otra vez El son que en el siguiente debe que el canal de televisión acorde el nombre de ellos y de veces auto Así que son cosas que ponen más de más difíciles de ser tiramos para el menos que el final de estos chilenos Para más información, visitate.tv.cl Apala tu tele Estos chilenos Estos chilenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!